Nosotros lo tuvimos, lo tuvimos, lo tuvimos, pudimos convertir, después quisimos aguantar. Pero bueno, son esos partidos que uno cree que es mentira lo que pasó. ¿Le preguntaron a Ranciglio por qué tanta adición? Y ellos te meten cualquier verso con tal de salir. Hace no sé cuántas fechas nos dan un penal y por ahí hay situaciones como para que nos den. La mínima que podemos hacer nosotros es penal para ellos. Se complica, se complica jugar así. Sigue dependiendo de nosotros. Jugando así de esta manera, sobre todo después de los 15 minutos del primer tiempo donde nos ubicamos. Manejamos todo el tiempo la pelota, pero bueno, te da mucha bronca terminar un partido así. ¿Le faltó a Gimnasia ser un poquito más incisivo? Porque ojo, los Andes esta vez creo que no se metió tan atrás en los primeros minutos. Sí, por eso te digo, después de los 15 que nos acomodamos, por ahí ellos tenían la pelota pero no eran profundos, no tenían situaciones de gol. Si vamos al recuento, te digo, la primera vez que patean en el arco es el penal. ¿Pero hacer responsable al árbitro por ahí del empate, de este resultado? A ver, en otro lado lo hubiese terminado cuando atajó el penal.